La clave casi siempre, si no hay cosas raras, está en el acierto, en la portería. Creo que Chemi ha estado espectacular y que luego no hemos aceptado en momentos puntuales del partido. Hemos sabido sufrir y hemos sabido jugar en muchos momentos. Si no, no aguantan. Creo que el partido, en la primera parte, ellos dominaron más. Es muy difícil parar su balón al pívot, pero hemos solventado mejor las finalizaciones, aunque también han tenido y hemos tardado mucho para empezar a finalizar y ya los últimos tres minutos creo que hemos mejorado bastante y conseguimos el gol de Miguel post doble penalti de 10 metros del pozo, que fue muy importante. En la segunda parte, ha habido momentos de que hemos estado sin conseguir tener el balón, pero otra vez volvimos a saber sufrir. Hemos recuperado poco a poco en nuestras posiciones ser más largas y en la estrategia creo que hemos conseguido controlar y al final 5 para 4 estamos con mucha fe, estamos defendiendo con esa palabra, creo que es la palabra clave de nuestra defensa, mucha energía, pero con mucha fe y eso nos ha dado al final el punto de eliminatoria. Duda, yo te quería preguntar porque parece que el equipo estaba bailando un poco en el alambre, que aun así tampoco se le ha visto tan incómodo en esa posición que está recibiendo ataque a contacto. No sé si ha sido esa sensación o también pensaba al final contra. Bueno, nosotros nos preparamos a saber que, además de haber utilizado el símil que he escuchado en el entrenador del Boston Selfies, decir que nosotros no podemos parar a Dante que a Irving. Tenemos que hacer otras cosas, pero parar, o sea, evitar que puntúen, es imposible. Pero pueden ganar de otra manera. Nosotros es imposible parar, que el pozo llegue arriba con el equipo que tiene, con el ataque que tiene, con el orden que tiene, con la calidad que tiene, pero podemos, si actuamos sin los nervios, sin perder la calma, si actuamos con serenidad y sabiendo que va a pasar eso, es más fácil de defender y estar, cuando tienes tú el balón, intentar hacer daño. Creo que ha sido así y, bueno, conseguir otra victoria. Bueno, no sé si sientes que tienes que sujetar más el balón, ¿no? Se han tirado cuatro veces al palo, una sensación de mucho, y seguramente es inevitable que esto sea así, ¿no? No sé si sientes que tienes que sujetar más el balón. Sí, pero eso pasa, ¿no? Yo creo que en la Copa de España tuvimos cuatro palos y no entró y al final fue uno cero. O sea, eso es muy, siempre relativo, es un, acabo de decir, es un equipo muy bueno y que es muy difícil. Eso sí, sujetar con, sobre todo con las posesiones, que en el ataque seamos, creo que hoy lo que más hemos fallado es en ataque, menos, muy pocas posesiones largas, poco movimiento, creo que la tensión del primer partido, él está, vas con un ritmo muy alto y de repente te quedan ocho días sin jugar, nueve días, creo, y entonces entrenando con calma, porque miedo a lesiones, entonces al final ese punto es difícil de coger, nos pasó en Barcelona y nos pasó hoy, pero al final el equipo está competiendo muy bien y hemos llevado el punto. Creo que sea, creo que el Pozo ha tenido más ocasiones que nosotros, está clarísimo, pero creo que hemos merecido también la victoria jugando, competiendo muy bien. Bueno, siempre es muy importante tener el apoyo de nuestra gente, creo que ha sido un partido sin problemas, un partido de alto votaje de nivel, de choque, de contacto, de juego, pero que ha habido mucho fair play, tanto dentro del campo como fuera del campo, por lo menos no vi nada raro y eso es la muy buena noticia y que sigue así, pero nosotros sentimos muy arropado que venga tanta gente de Cartagena a vernos aquí y apoyarnos. Yo creo que me ha dado una valoración del partido de Che. Es prácticamente la exhibición de los mejores partidos que se le ha visto sobre todo a Ana. Bueno, es mi portero preferido, lo he elegido porque creo que es el mejor y lo está demostrando, pero bueno, queda mucho, queda mucha liga, queda mucha final y no queremos agafarlo, ¿no? Que siga así, siga en esta línea porque es un chico que trabaja mucho para conseguir lo que está consiguiendo ahora, ese hall que está, el rol que está consiguiendo ahora y se lo merece. Ha hecho un partido realmente muy, muy bueno y nos ha mantenido el partido, hace parte del equipo. ¿En qué cambia la final por este equipo? ¿Qué cambia el global de la final? Bueno, garantiza dos partidos, nos garantiza dos partidos en Cartagena, que eso es importante. Ya tenemos dos partidos en Cartagena y uno en... ¿Ah? Sí, garantiza, te garantiza. Quiero decir que tú como mínimo, nosotros, no, como mínimo, quiero decir, nosotros no podemos perder ya en dos partidos. Como mínimo, tenemos esa posibilidad, la ventaja, la pista la tenemos ya ahora mismo, ¿no? Es muy importante ganar el primer punto, pero no es determinante. Ha habido, llevo en eso muchos años, muchas finales a cinco, no solo participando como vendo y muchas veces el primer punto no ha sido decisivo, entonces hay que seguir y luchar por el segundo punto.